familia ya ha pasado un mantenimiento muy grande para que termine el campeonato mundial ya tenemos un montón de nuevas cosas quieren ver mi opinión de la selection box de la estructura y de la banlist ahí están los videitos en el canal para que se los vayan a checar una vez que terminen este vídeo vale entonces hoy nos toca ver las filtraciones todo lo que se nos viene en estos siguientes días y también en un futuro lo primero es cuando termine el evento que está actualmente que son los turboduelos va a empezar el evento de yugo y ahora ya tenemos la confirmación de cuáles son sus cartas velocismo carta de juego rápido ya lo hemos visto antes simplemente es un buscador de un cantante entonces está muy bien puede ser que mejore un poquito el deck y la que es nueva la que no sabíamos cuál iba a ser la ur sorpresa de choque destierra hasta dos monstruos veloz y roy en tu cementerio y después selecciona esa misma cantidad de cartas en el campo destruye las muy bien te puedes hacer de dos cartitas rápidamente por supuesto necesitas tener pues dos monstruos y casi siempre los monstruos que se está reviviendo y cosas así entonces si será un poco costoso y más ahora con el cambio de la habilidad que prácticamente ya el dado siempre va a estar en el cementerio ese va a ser tu monstruo que uses como cantante pero pues es algo que no quieres desterrar lo más probable es que usen más de una copia del dado pero bueno es una carta decente que si se puede buscar si se usaría una copia y listo pero que si no tal vez ni si ya se llegue a usar pero bueno ahí me dirán los jugadores espíritu que tan buena es vale luego durante el evento de yugo que es dentro de una semana tiene que llegar los eventos de duelos antiguos el cual ahora que ya tenemos los iconos ya podemos confirmar que esta vez también serán de x seguiremos con gx ya esta es la tercera vez entonces me imagino que esta es la última y tal vez la siguiente sea de 5 de ese pero si por lo pronto prepárense para otros duelitos con puros héroes luego justo antes del siguiente mantenimiento poquito después de que empiecen los duelos antiguos o tal vez el mismo día sale en el portal el personaje de zona ya estará ahí para siempre para los que aún les haga falta desbloquear y también sacar las habilidades si es que no la sacar vale ahora nos pasamos algo un poco extraño esta imagen está dentro de los datos del juego pick up box chaos archives esto no sabemos qué onda no sabemos qué puede hacer muchos están infiriendo que es algo estilo las fichitas donde puedes elegir una carta de las cajas antiguas ahora lo raro aquí es que tanto el fondo como el texto todas son muy similares a lo que son el texto y el fondo de la selection box de hecho pues son las mismas entonces me imagino que es algo relacionada a la selección porque no sabemos es qué onda ahora otra cosita que quería mencionar es que la selección box siempre se diferencian o sea el nombre de selección box es el nombre general y lo que diferencia cada una de ellas es el volumen 05 que lo que está abajo en este caso pico box debería ser lo genérico de esto y chaos archives debería ser lo que vaya cambiando así que es posible que sea otra selección box pero que sean de parte del arquetipo de caos no sabemos el problema es que pues no hay nuevas cartas como para decir ambos con eso van a querer vender la nueva selección box entonces no sabemos qué onda les tienen teorías digan los comentarios igual vamos a seguir discutiendo esto en los directos a ver quién latina igual le hacemos una pequeña dinámica luego nos pasamos a algo que no sabemos cuándo vaya a salir pero que por las noticias del juego de los cambios de los nombres suponemos que va a salir pronto la primera ola de choque en armonía y controlamos un monstruo de sincronía selecciona un monstruo de contrato adversario destruye ese objetivo no está mal podría ser una sr de regalo o una carta r en alguna cajita y la otra carta reino armonía carta continua de magia cada vez que invocas por sincronía un monstruo de sincronía inflige 500 puntos de año tu adversario probablemente eso será partido a 250 pero aún así es una cantidad decente más porque los sincronos generalmente se dedican a hacer pues un montón de sincrono puedes hacer 34 sincronía en un solo turno y hacerle mil daño entonces igual la veo bien pero por la partida a la mitad igual y como la otra la veo como una sr de regalo por algún lado lo raro es que son dos cartas de sincronía para los sincronía pues pues en teoría debería ser algún evento en donde nos den ambas cartas bueno evento acá también puede ser que bueno luego de eso tenemos nueva información acerca del nuevo mundo el mundo de stevens ya conami liberó la primera imagen del personaje principal de yuga imagen oficial que debería estar llegando al juego y también la imagen de la invocación de su monstruo a la imagen del defense road magician y bueno lo que está bajito es más que nada lo que dijeron en el directo lo interesante como ya lo hemos dicho es que pues parece ser que el formato estará separado entonces parece ser que el pvp estará separado entre rush duel y lo que es dwellings normal el formato normal vale lo interesante es que los filtradores además encontraron las cartas de dropeo las cartas de farmeo para los primeros personajes de seven ojito según el filtrador según q a julis parecer que son dos personajes y que ambos tienen todas estas cartas entonces nos imaginamos que eso está mal que algún personaje debe tener unas y el otro otras y pues sí que las analizamos los primeros cuatro son puros spellcaster y por lo tanto donde yuga y los siguientes cuatro son dragones y por lo tanto son del look así que prácticamente ya confirmamos los primeros dos personajes pero bueno era un poco obvio que iban a ser estos dos ya sólo falta ver si el tercero es roaming o el otro way como verán la mayoría son vanillas los muchos dirán no pues esas cosas no van a servir pero como dijimos el formato va a ser diferente entonces básicamente es como un pequeño reinicio para los rush duel estarán de cero entonces vanillas todavía son útiles y más por el formato mismo de rush duel o sea incluso pensaríamos que estos de sacrificio son tan malos como los primeros vanillas salieron en el tsg que tenían un sacrificio y que apenas llegaban a 1600 1700 entonces no valían la pena va pero aquí si valen un poco más la pena aquí si son útiles ya que en un solo turno podemos invocar de manera normal cuantos monstruos queramos entonces podemos invocar primero un monstruo de nivel 4 de nivel bajo y luego sacrificarlo luego luego para poder invocar un monstruo más poderoso entonces básicamente haciendo lo mismito que si invocar es un monstruo pequeño y lo equiparás así hay una mayor utilidad vale vamos a ver como dije los primeros cuatro son de yuga por cierto lo estoy poniendo en la página de dueling meta porque no sé dónde ver las cartas si alguien sabe alguna página donde pueda ver con mayor calidad las cartas me dice en los comentarios también alguna aplicación o algo así la primera spellcaster nivel 6 2000 de ataque yo creo que este es el que tiene más ataque de todos un solo sacrificio así que está bien luego hidromagician agua nivel 5 un sacrificio 1700 de ataque luego tenemos al dark sorcerer cuatro estrellas 1500 de ataque nada más son 200 de diferencia así que pues vale está muy bien y luego tenemos al mystic dealer que es el único monstruo de efecto ojito aquí me han explicado muchos requerimiento es lo que necesitas para poder activar el efecto y ambas cosas suceden al mismo tiempo por lo tanto no es que pagues primero el coste y luego se aplique el efecto dándole la oportunidad al oponente de negarte no aquí si quieren negar se niega todo o no se niega nada pero bueno requerimiento para poder activar el efecto envía un monstruo de tipo lanzador de conjuros desde la mano al cementerio y robas una carta entonces cualquiera de estos que envíes al cementerio vas a poder robar una carta ya está teniendo a este bien en el campo muy bien y ahora si nos pasamos a las recompensas de luke dragonite cuatro estrellas 1500 muy parecido a este wey luego tenemos a dragon 6 tres estrellas 1100 y luego tenemos al dragon va tres estrellas mil ataque la verdad es que no tiene ningún monstruo de sacrificio pero bueno y el último que tenemos es el twin edge dragon requerimiento envía una carta desde tu mano al cementerio ojo esto es más genérico y el efecto es este wey puede atacar dos veces durante este turno no es la gran cosa porque nada más tiene mil ataque pero bueno por lo menos es uno de los monstruos de efecto que tendríamos al principio vale pero sí así como dice aquí recuerden que esto nada más es filtración es por el momento como dijimos parece que hay un error por aquí entonces tal vez cambie las recompensas al que simplemente lo arreglen y lo separen entre dos personajes y listo pero bueno habrá que esperar a ver cómo le hace con así que esténse atentos a los los próximos días a los próximos meses antes de la salida del juego porque seguramente estaremos actualizando toda esta información también no olviden suscribirse al canal para no perderse de esos vídeos y con eso terminamos todas las filtraciones díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en la próxima bye bye y